Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta bonita flor, como la ven, danzante Listo, entonces bueno, vamos a utilizar globos mil figuras Como pueden ver ahí Y bueno, entonces para empezar vamos a inflar el globo de tal manera que nos queden más o menos Ocho deditos pueden ser, que nos queden ocho deditos libres Y entonces vamos a empezar a inflarlo Listo aquí más o menos Lo sellamos Y soplamos de esta manera para que el látex se deje trabajar de mejor forma Esto siempre es importante hacerlo Ya que nos va a dejar trabajar de una manera más sencilla Si lo hacemos con firmeza No se nos va a estallar tampoco Y bueno, listo Entonces vamos a empezar Con esta parte Que es donde lo amarramos Y con nuestro dedo índice Vamos a meter La puntica Entonces la metemos Así Y con el índice y el pulgar de la otra mano Vamos a agarrarlo cuando ya la tengamos ahí Entonces vamos a agarrar el nudito Y ahora para sacarlo vamos a utilizar El corazón y el pulgar Porque si la sacamos así Se nos va a estallar Entonces con cuidadito Empujamos con el corazón y el pulgar Y sale perfecto Y nos va a quedar un humillito de esta manera Ahora vamos a Girarlo Para que nos quede ahí Listo Lo sostenemos Y ahora lo que vamos a hacer Van a ser unas donitas Se llaman donas Porque quedan de manera circular o ovalada Aquí lo podemos ver Acá Sin juntarlo acá Entonces me queda completa Listo Entonces vamos a hacer eso Del tamaño que nosotros veamos o querramos Lo doblamos Y lo juntamos acá Le damos dos giros Y ahí queda nuestro primer pétalo Vamos a hacer Dos más Del mismo tamaño Ficamos siempre el ombliguito Otro más Siempre dos vueltecitas Listo Ahí ya nos quedó Entonces para hacerla Pero como ven Pues está fija Entonces para hacer la bailarina Como les dije ahí Nos tenía que sobrar Algunos deditos Aquí Ya se ha minimizado Porque cada giro que le hago Lo minimiza un poquito Pero bueno Esto lo vamos a llenar de aire Para que nos quede El espacio vacío Arriba Entonces lo que hacemos Es empujarlo Empujar el aire Y ven que se va pasando Y ven que se va pasando poco a poco Y ya El espacio vacío va quedando En medio de nuestros pétalos Y nuestro tal Lo llenamos total Y listo Ya va a quedar Nuestra florecita danzante Dependiendo de cuánto Le dejemos De espacio Cuando la inflemos Nos va a quedar Más grande O más pequeña Siempre quedando Con el ombliguito Y listo Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Adiós